Nosotros tenemos una de las mejores cocinas de Colombia por nuestra tradición, por nuestro sabor, por esa hierba de azotea que le dan un toque muy especial. Despierta tus sentidos con los mejores ingredientes y las cocineras más expertas de la cocina tumaqueña en Nariño. Sabores que jamás podrás olvidar. La cocina no solamente es hacer y servir un plato, es transmitir todos los saberes ancestrales, toda esa cultura. Viaja por Colombia, el país de la belleza. ¡Gracias!